... Anoche se presentó la undécima edición del Gran Canaria Historic Rally... ...que volverá a tener al municipio como epicentro del evento. La salida y meta se ubicará en la zona peatonal. La lista de inscritos se cerró con 91 participantes... ...54 en los distintos apartados de velocidad... ...y 37 en regularidad de sport. La presentación tuvo lugar en las oficinas municipales... ...de vecindario con la presencia de representantes de escuderías... ...patrocinadores, el presidente de la Asociación de Empresarios... ...de vecindario ASCO y B, el de la Federación de Automovilismo... ...de Las Palmas, el representante del Instituto Insular de Deportes... ...concejales del Grupo de Gobierno y del alcalde Francisco García. Ustedes saben que para nosotros uno de los pilares fundamentales... ...de las acciones del Ayuntamiento de Santa Lucía es el deporte. La Consejalía de Actividad Física y del Deporte y este evento... ...viene a confirmar esta apuesta. El acto de presentación también se utilizó para homenajear... ...la figura de José María Ponce por sus 50 años como piloto... ...y con un palmarés que contempla un campeonato de España, 8 de Canarias... ...más de 60 victorias absolutas y más de 400 rallies disputados. Yo iba a hablar de mis triunfos, de todo lo bueno que ha sido, mentira... ...yo creo que hoy es momento de mirar atrás y recordar no los triunfos... ...sino las personas que lo han hecho posible. La celebración del Gran Canaria Historic Rally ya ha traído en el municipio... ...de tres actividades complementarias. La primera fue la presentación en el IES José Serpa del proyecto educativo... ...que se está desarrollando con el alumnado para darles a conocer... ...el desarrollo y dinámica del rally de cara a la formación... ...de futuros colaboradores para distintas áreas del automovilismo. Desearles a todos y a todas que aprovechen esta oportunidad al máximo... ...que la extrujen, que la vivan, que la disfruten... ...porque al final es una experiencia que les puede aportar también... ...muchísimos conocimientos para sus carreras profesionales. La segunda acción fue esta pequeña reforestación realizada este martes... ...por decenas de escolares en el entorno de la ciudad infantil... ...como compensación a la huella de carbono que pueda generar el propio rally. Yo creo que esto son acciones, como ya te decía antes, que son favorables... ...para el municipio, para los niños, para el medio ambiente y para todos en general... ...y creo que a través del deporte es ideal promover este tipo de cosas. Y la tercera actividad es esta exposición abierta esta semana... ...en el Centro Comercial Atlántico, que no solo vuelve a ser patrocinador del evento... ...sino además ha ofrecido sus instalaciones para la logística del rally. Para nosotros, Centro Comercial Atlántico Vecindario es un motivo importantísimo... ...para poder colaborar, patrocinar y participar en este evento que tiene tanta importancia. Por último destacar que para esta edición se ha incluido un tramo espectáculo... ...para la noche del viernes en el entorno de las oficinas municipales... ...y el pabellón de deportes. El parque de trabajo estará en los aparcamientos del recinto ferial... ...y las ceremonias de salida, llegada y entrega de premios... ...será en la zona peatonal. El párroco de San Fernando de Maspalomas, Francisco González... ...pregonará las fiestas populares del cruce de Sardina... ...que se van a celebrar del 15 al 24 de noviembre... ...en honor a San Juan Evangelista. Precisamente, el pregonero fue el responsable de la parroquia del barrio... ...a donde llegó hace 46 años... ...marchándose en 1993, después de 15 años de intenso trabajo. Para el primer fin de semana festivo se ha preparado... ...la actuación de la parranda Chimensei y Sombra del Agüairo... ...tres verbenas con Geray Socorro, Lolino y Paco Guedes... ...un pase de moda, un espectáculo de baile y una gala de la canción. Para la semana que viene se ha previsto dos bailes para mayores... ...una noche de parrandas, una tarde de salsa y merengue... ...los conciertos de Pepe Benavente, Salva Pantallas... ...Aceres y San Antonio Norteño y la romería prevista... ...para el sábado 23 de noviembre a partir de las 6 de la tarde.